Raza, les damos la bienvenida a la guía más fácil para hacer el nuevo easter egg del estadio en Warzone. Básicamente, durante la partida aparecerán tres tarjetas azules en el estadio. Estas tarjetas pueden ser usadas para entrar a cuartos secretos, los cuales tendrán una computadora con un código. Una vez que tengas los códigos, los juntas y los introduces en una puerta. Y si tu código es correcto, entrarás a un cuarto con mucho loot y un nuevo modelo para la CR-56. Entonces, en este video vamos a explicarte cómo hacer el easter egg paso por paso. Pero antes que nada, ahí te van los consejos. Primero, haz este easter egg en modo saqueo. Es más fácil y hacerlo durante el Battle Royale va a ser demasiado caótico. Segundo, recomendamos usar la ventaja de paso ligero, debido a que vas a estar corriendo por todo el estadio y esto hará que el proceso sea un poco más rápido. Finalmente, recomendamos hacer este easter egg con por lo menos otros dos amigos, para que se dividan la chamba de buscar las tarjetas. Las tarjetas desaparecen después de 4 minutos y medio, entonces entre más rápido, mejor. Dicho todo eso, comencemos con el tutorial. Paso 1. Encontrando las tarjetas y los cuartos secretos. Las tarjetas que estás buscando son las tarjetas P216, EL21 y CL16. La P216 la puedes encontrar en el estacionamiento. En cuanto la tengas, busca el desnivel que te lleva al piso inferior y en una esquina estará el cuarto secreto. La CL19 la encontrarás en el nivel medio del estadio. El cuarto secreto se encuentra por el área donde hay un bar y donde están los puestos de comida. La EL21 la podrás encontrar en el nivel superior. Busca la puerta con el lector de tarjetas y así entrarás al cuarto secreto. Paso 2. Los códigos. Cada cuarto secreto tendrá una computadora. Actívala y te dará un código que será una combinación de números y símbolos. Es muy importante que anotes estos códigos. Cabe mencionar que los códigos cambian cada partida. Lo que nosotros hicimos fue ponerle un apodo a cada símbolo. Entonces, a este símbolo lo llamamos casa. Este símbolo lo llamamos nariz. Y a este último símbolo lo llamamos flecha. Porque pues, parece una flecha. Una vez que tengas por lo menos dos códigos, tendrás que combinarlos para descifrar el código completo. Demostraremos cómo lo hicimos nosotros con los códigos que nos dio. El primer código que sacamos fue 5, 8, nariz, nariz, casa, 1, nariz, casa. El segundo código que sacamos fue 5, flecha, 2, nariz, casa, 1, nariz, casa. Si ponemos los códigos encima del otro, nos damos cuenta que F es igual a 8 y que N es igual a 2. El código final que nos dio fue 5, 8, 2, 2, C, 1, 2, C. No conocemos el valor de C, pero lo que hicimos fue probar cada número hasta que nos saliera. En cuanto tengas tu código, dirígite a esta área en el piso superior del estadio e introduce el código. Si lo tuviste correcto, sonará un efecto especial y podrás abrir las puertas. Paso 3. El LUT. Entrando a la sala, encontrarás una CR56 con un modelo exclusivo. Asegúrate de recogerla y quedará guardada en tu cuenta. Además de eso, hay contenido muy curioso sobre la historia de Modern Warfare en los pizarrones. Si te gustó el video, deja tu like y si quieres ver más contenido sobre Warzone, suscríbete al canal. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.